Si tan solo tocara el borde de su manto Si tan solo pudiera ver su rostro Si tan solo pudiera acercarme a él Libre sería Por fe Y si tan solo pudiera ver su rostro Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser liberado Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita No sé si tan solo Y si tan solo No sé si tan solo No sé si tan solo Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita